Bueno, continúa en las salas de cine la película Aquare Place One Day, ¿no? Un lugar tranquilo. Esta película, que es la tercera de la saga, que la primera, y es importante que explicamos un poquito de lo que pasa en la primera, porque en la primera lo que empieza con una familia que saben que no pueden hablar porque hay unos monstruos que, mediante el sonido, pues los atacan. Ellos lo saben. La película empieza así. Y todo lo que tienen que pasar para lidiar y sobrevivir con estos monstruos. Entonces, en la segunda, allí es la continuación de la primera, en la historia lineal. La primera termina en una parte y los protagonistas, entonces en la segunda, siguen esa cronología. Pero el director se toma el tiempo de, en esa segunda, hacer una parte en medio de un flashback. Entonces, poner una escena que te explica cómo llegaron estas criaturas a la Tierra. Y sencillamente, llegaron en un meteorito. ¿Cómo empezó todo? Llegaron un meteorito. Esta familia estaba disfrutando una tarde de domingo, en un play, viendo a sus hijos jugar. Y llegan unos meteoritos, caen, y luego las autoridades empiezan como a evacuar a la gente, y ahí aparecen los monstruos. Eso es un pequeño flashback que se da en la segunda parte. Luego continúa la historia lineal. Entonces, ahora nos presentan la tercera parte de la película, que es esta, pero es el día uno. La precuela. La precuela. Entonces, se supone que aquí lo que vemos es a una, es como una especie como de hospital, ¿no? Empieza como una especie de hospital. Un hospicio. Sí. Es que en donde se van las personas ya que están, que necesitan cuidados paliativos. Están desahuciadas, ¿no? Bien, ahí la protagonista es Lupita Nyong'o, que ha sufrido mucho en el cine. Dios mío. Sí, mi amor. Después de esa golpea que le dio Fassbender. Esa no ha vuelto a hacer nada. Ella nunca ha levantado cabeza, esa muchacha. Aquí sufre, ¿ah? Y empieza sufriendo. Y nada, ella entonces se desarrolla la película en la ciudad de Nueva York. Claro. Una buena simbología para ver cómo Nueva York se queda por un minuto en silencio. Entonces, cuando salen a una excursión, a un paseo que van a dar, van a un teatro, y ahí ya empiezan a caer los meteoritos, que suponemos que es el momento que pasa paralelo, donde la familia de la historia 1 está compartiendo en otra parte de Estados Unidos. Que no creo que debe ser muy retirado de Nueva York, porque la primera se desarrolla como en un campo. Bueno, pues ahí llegaron estos extraterrestres que son muy hipersensibles al sonido, y que cuando escuchan cualquier ruido, pues devoran a quien emita ese ruido. Nada, la protagonista, que lo único que quiere en la vida ya, porque sabe que su tiempo se va a acabar, quedan quizá días o meses de vida, lo único que quiere... Ah, pero ella está interna en el... Sí, sí, porque eso está en el sinopsis, ella está desahuciada, y lo que está esperando es el día, ¿verdad? Oh, no tiene gracia eso, y se va a morir cualquier... Lo único que ella quiere es llegar a una pizzería para comerse un pedazo de pizza que le recuerda su infancia, ¿no? Entonces, eso es lo único que ella quiere, y trata de lograrlo en medio del caos que se arma cuando estos monstruos llegan. Y en el camino se... no que se encuentra, sino que se le pega un hombre, un hombre muy temeroso, con bastante miedo a morir. Fíjense, ya esta muchacha que perdió el miedo a morir, y que parece que antes de tener la enfermedad también era una muchacha, una mujer de mucha fuerza. Y se encuentra, en su destino, en su camino, con un hombre muy temeroso, muy débil. Y ahí se desarrolla, entonces, la película. Creo que esta tercera parte se concentra más en el drama, en el conflicto de los dos personajes que se unen aquí. Ya creo que los monstruos son más una excusa para desarrollar el drama de ellos dos. De ellos dos, de ellos dos, porque creo que el asunto de la tensión, de las sorpresas, no son tal aquí. Como si nos mantuvo muy tenso en la primera. Pues sí, eso fue una cosa terrible. No, la primera fue una experiencia, sobre todo cuando verla en cine. Cuando la gente, primero no sabía lo que estaba pasando, pero sí entendió que debían de callarse la boca. Y fue como un asunto natural, que la gente dejó hasta de comer. Y fue un silencio total en la sala, porque la gente sincronizó con la película. O sea, fue algo súper interesante. Y a mí me parece que lo comentaba antes de que empezáramos, de estas franquicias de terror así, distópico, que abordan estos temas. Me parece que esta es un poquito diferente, sobre todo en el contexto que vivimos ahora y desde Santo Domingo. Una ciudad tan caótico, una ciudad tan caótica y tan ruidosa, que el ruido sea el factor desencadenador de la tragedia y de activar los monstruos que se vuelven locos. Y que en este caso la protagonista sea una desahuciada, que sea una sobreviviente desahuciada, pero que está resignada, que conoce ya su destino, que nadie se lo va a poder cambiar. A la corta o la larga va a ser el mismo. Me parece muy interesante ese sentido. Pero sí, esa historia entre ellos es como un poquito melodramática. A veces por el momento es como eso insta-love que le dicen, que se ven y wow, nunca me ha pasado. Lo que ustedes dicen me recuerda un poquito a la trama de Melancolía de Lars von Trier. Porque hay una, son dos hermanas y hay una que domina la vida, pero cuando llega una catástrofe absoluta, la que domina la vida se vuelve un desastre y la que entra en acción es la que no domina la vida, la que es un desastre en la vida. Ellos se deben de sentir muy halagados porque tú lo... No, pero aquí Lupita domina la vida desde que inicia. Sí. ¿De qué inicia? Tú asustes que es un personaje que ha pasado por mucho, que es una persona que ha pasado por mucho. Decididamente ya cuando se pasa cuidado paliativo ya ha venido todo un trayecto de una enfermedad y de todo un trajinar médico. Que cuando se llega ahí ya tú sabes que solo es calidad de vida para darte mejor, un mejor, para que estés más cómoda, no sufras mucho. Pero a todo esto yo no es que quieras saber la galaxia que viene en los monstruos. No es necesario que a uno le expliquen eso, pero ¿de dónde diablos vinieron esa gente? No, de un meteorito ya, un meteorito que cayó. Pero los meteoritos caen y destruyen, los meteoritos no son como una nave nodrista que ellos se ponen y sueltan la gente. Me gustaría saber, eso es lo único. Y que... ¿Por qué son así? Algo que a mí me pasó rápido de esta trilogía de películas que se los preguntaba, o si ustedes lo saben lo ponen en los comentarios. ¿En qué momento ellos se dan cuenta que el ruido es un factor desencadenante? Por lo menos en el día uno que debería... Alguien debe decir, señores, esta gente son locas con la bulla. Hay que callarse la boca. Hay que callarse la boca. Pero en esta se dan cuenta ya de una vez. Ahí está todo el mundo callado. Hasta yo me callé. Ah, pero entonces la película no tiene mucho sentido. Porque, claro, yo vi esa película y yo dije, bueno, a mí, al perro mío, no matan porque el gatico hay que darle un Oscar. Yo creo que los policías lo dicen en los altavoz, ¿no? Que se callen. Tú dices, atención, señores, que no están unos monstruos que son sensibles a ruido, pero lo dice desde arriba de un helicóptero. Sí. Y yo no veo los monstruos. Boceando. ¡Uy, señores! ¡Pagan bulla! No, pero lo que te digo es, ya cuando esté en video on demand, ¿verdad? Voy a volver a verla para ver si fue que me distraje pensando lo que me pasaría a mí, que me matan de una vez el perro mío. No podría ser como el gato de servicio de Lopita, que ese gato es una cosa espectacular. No, no. Lo de ese gato es, y el tipo dijo que él no quería CGI, el gato es de verdad. Que él cuando leyó la cosa, no, el gato tiene que ser verdad como tú, Maracayo. Y tú dirías, no puedo poner el gato de computadora, necesito que el gato sea de verdad. Búsqueme un gato que sea contra el John Nicholson. ¿Eh? Sí. Ahora sí, ¿no? El gato se portó bastante bien. Excelente, porque fíjate, cada vez que pasa algo, que se cae algo, que se mueve algo, que emite un ruido, te hacen el amplio, y tú ves todos los montros dirigiéndose a donde está el ruido. Están los tígeres en el helicóptero. Señores, a las dos de la tarde vamos a hacer una evacuación mundial. El que no te monta, ay, que le tienen miedo al agua, no se meten al agua tampoco. Ah, sí. No se meten al agua. Pero esos pájaros son muy sensibles. Porque uno cuando vio a alguien, tú sabes que a alguien, todos los montros tienen como sus parámetros. Porque a alguien no mata a mujeres embarazadas. Pero a uno le dan como un porqué. O es que no es necesario. Porque, por ejemplo, Cloverfield. ¿Tú viste Cloverfield? Sí. Cine de desastre. ¿Tú nunca ves el montro? Un pedazo al final. En Cloverfield estamos en el medio del desastre, en el cojre, cojre. ¿Y tú no ves montro? Está pasando una vaina increíblísimamente mala. Pero aquí ellos han tratado, y yo me imaginé que en el día uno, aquí es que yo voy a saber de qué galaxia, Sí. ¿Y por qué son tan sensibles, tan hipersensibles? ¿Qué tiene que ver ruido? Vienen de una galaxia donde no hay sonido. Pero vamos a ver que a... Vinieron para acá, para donde los terrícolas, los bullosos. Pero ¿cómo llegaron esa gente? El currículum de alguien, el séptimo pasajero, tampoco lo sabemos. No. Pero después nos lo van diciendo. Ajá, sí. Sí, mientras se van desarrollando las películas, nos van diciendo que es una creación de unos... Lo crearon en un planeta para así como bestias cazadoras, una vaina. ¿Pero en la 1? No, en la 1 no. En la 1 no. Después ya, con el tiempo. Pero lo del gato, sí. Es impresionante lo del gato. Por eso que yo te digo que... Pero ni la noticia sale. No sale de qué. Atención, New Yorkers. Les voy a poner breaking news. Y yo, ¿qué? No, está llevando el mismo diablo. Si yo, ¿qué? Shh, no hagas polla. Nada. Porque siempre sale la noticia. Y los reporteros. No dio tiempo de nada. El gato lo sabía, porque el gato... Se cayó. Ni por el diablo hace una... Se cayó la boca. No, el gato no hace ni nada, nada, nada. Mira, y que cada vez que pasa una cosa, yo dije, va a maullar. Ese gato, mira, ejemplar ahí. Si el perro mío, desde el minuto uno está... Guare, 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 guare. Con eso otro. Sí. Pero yo creo que esa película no aguanta muchas... No estamos pasando de análisis. Muchos episodios, sí. Pero es que... No, yo digo que como saga no debe aguantar muchos episodios. Bueno, ya yo creo que no debe... Al menos que cuenten la vida del gato ahora, que yo sé si la vería. Ese fenómeno que causó la uno, y que pudo llegar hasta la parte dos con ese... Pero fue por el fenómeno que causó, que llegó a una parte dos. Pero ya, yo creo que eso no aguanta muchas... Se terminó eso. Muchas ediciones, ¿no? Incluso el mismo creador, John Krasinski, ya él no está ahí. Él seguro dijo, no, yo te voy a hacer dos y me voy para mi casa. Pues yo no me voy a estar jodiendo con eso. Puede ser. Por eso se va a gastar. Pero sigue entretenida. Dura una hora treinta minutos. Eso ya tiene un tres ahí, tres de cinco. Una hora treinta minutos. Rápido. Rá, 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 rá. Valiosísimo. Y ya, y después que terminemos nuestra grabación, ya más nunca nos vamos a recordar de A Quiet Place. Pero uno fue al cine, disfrutó, pasó su momento. Fin. Pues, un poco cursi, como tú dijiste. Ese es el... El conflicto de ella, de que al final, con el asunto de la pizza, que lo que quiere es recorrer a su padre, que creo que murió por la misma enfermedad. Eso me parece un poco cool. Y lo de la canción de Nina Simo. Eso, bueno, lo que yo digo, una mujer con mucho valor. Eh, bueno, esto, no, uno no puede, porque ahorita... Lo bajala por los dueños. No, no, es que no quiero dar spoiler, pero es un amor con mucho valor. Mucho valor. Empoderada. No, yo no creo que ella tenga valor, yo creo que ella está resignada. Resignada, puede ser. Resignada. Pero hay que tener valor para resignarse y tomar una decisión como la que ella tomó, pudiendo haber tomado otra, pudiendo haber, eh, obedecido, o sea, hecho caso a su instinto de supervivencia. Que no creo que, por una, por sabiendo, ah, ok, yo estoy desahuciada. Bueno, no quiero dar spoiler. Pero lo que hace al final a mí no me convence, ah, porque pudo haber hecho otra cosa muy bien. Nadie, ¿qué le impedía hacer otra cosa? No veo, no veo nada que le impedía. No, pero cuando se da el gran sacrificio, yo dije, ah, pues ya, se la van a poner, se la va a comer el ruido. Pero después ya estaba como en la ciudad. Eso, ajá. Spoiler alert, ¿no? Se cansó y después dije, and I feel good. Sí, porque tenía, porque se veía cool esa imagen y esa canción ahí, ese momento, cool. Se veía cool y lo forzaron así. Yo hasta busqué la letra, digo, yo cuido así que. Porque en el primer retrovisor que ella rompió, en ese, en el primer retrovisor ya tenía que irse. Ya tenían que tener, ¿cuántos? Doscientos. Doscientos, sí, el monstruo de ella. Pero sí, pero ella logró, yo creo que parecía hasta otro día. Parecería que pasó mucho tiempo. Ella cambió mucho, ¿ah? Y que, y que, y que, o sea, tanto tiempo que ella le permitió apreciar el silencio de la ciudad. Pero como que no, y pan. Y tú te quedas y que, wow, pero qué efecto más rosa de Guadalupe. Hay que tener en cuenta, señores, porque Netflix, yo creo que ahí hay Netflix. Netflix, esto no es una producción netamente de Netflix, pero creo que Netflix también invierte dinero en algunas películas que van directamente al cine. Sí, sí. Y que luego pasan a su plataforma. Y creo que en esta también hay, hay parte de, de dinero de Netflix ahí. O sea que Netflix le está dando mucha importancia a lo, a este tipo de, de historia de la mujer empoderada y eso. Que, bueno, me parece bien, ¿no? O sea, es algo tan así que hay directores que si no, si su, si su historia no incluye algo de eso, no sale la película. Eso está pasando. No, pero no solamente por la mujer, sino de la lista, de checklist que hay ahora. Que tú tienen que tener, tal personaje tiene que tener esto, tal personaje tiene que, es como un, es como un plato, una, una receta. Oh, sí. Y tu historia debe de confluir alrededor de eso. Que no sé si eso es inclusión, pero a mí eso me parece peor. Porque esas personas no tienen historia, una vida cotidiana, no le pasan cosas como le pasa a todo el mundo. Porque esa es la idea, que somos iguales y que no pasan las cosas que a todo el mundo. Claro. Cuando tú me esforzas, que tú me tienes que meter a mí. Sí o sí. Que se ve que tú no perteneces a esos que no. Ahí ya es como que me confundo un poco a la inclusión. Sí. Es como más un pequeño force. Pero es entretenida. Uno porque se va en una, ¿sabes? Pero es entretenida. A mí, yo me quedé atenta ahí y no hice bulla. Solo pensé que yo no hubiera durado ni un minuto en esa película. Si me ponen, aparte que el perro mío pesa 80 libras. ¿Cómo me lo tiro arriba? Que calle la boca el matito.